Justamente estamos haciendo dos entregas en el día de hoy. Se entregó la casa, las dos casas son del Promavi 2, casa 68 y casa 74. Y bueno, estamos entregando la número 144 de las viviendas. Y son pertenecientes a Aravena y Martínez, ambas, las dos casas. Y hoy por hoy estamos, actualmente estamos aquí en calle Pueyrredón, acá cerca de Francisco Torre, porque bueno, hay calle pública, acá al costado, justo en la esquina. Y bueno, la verdad que nuevamente contento de poder entregar una vivienda justamente a una familia joven, que la verdad que siempre fue el objetivo de brindar esta ayuda a la gente joven, para que se pueda desarrollar, se pueda arraigar en Maquena y dar una solución habitacional. Así que la verdad que bueno, justamente le da mucha satisfacción a este tipo de entregas, porque bueno, justamente resolves el problema de la familia en concreto y que era el objetivo primordial del sistema. Pero bueno, como así mismo también es bueno también comentarlo, que el sistema del Promavi tiene actualmente y aproximadamente unas 20 casas en construcción, en permanencia. Hay 7 equipos de albañiles trabajando permanentemente, 4 plomeros, 3 electricistas, 2 pintores, más todo lo que se mueve alrededor. Así que la verdad que hoy en estos tiempos difíciles, que por ahí estamos teniendo muchas peticiones de trabajo de albañiles, que como que falta un poco el laburo. Bueno, el Promavi es un bastión muy importante dentro de Vicuña Maquena, que bueno, que ayuda muy mucho a la mano de obra y bueno, justamente a pasar estos momentos duros que por ahí toca vivir cada tanto en la Argentina. Así que bueno, la verdad que muy contento nuevamente de repetir, que bueno, de hacer esta entrega y bueno, la semana que viene ya estamos preparando para hacer seguramente una entrega más, así que la semana que viene seguramente vamos a estar entregando otra vivienda y estamos preparando para largar dos viviendas más que fueron adjudicadas el mes pasado y bueno, todavía falta resolver este mes la próxima adjudicación de lo que corresponde al mes corriente. Juan Pablo, dos preguntas. La primera tiene que ver con esto. ¿Estas viviendas fueron adjudicadas por sorteo o licitación? Sí, esta casa en particular fue por licitación y Aravena, creo que también por licitación, creo que las dos fueron por licitación, las dos viviendas fueron por licitación. Y así que bueno, pero de todas maneras, también se los comento porque por ahí dentro de los adherentes ha empezado un poquito de preocupación por el aumento un poco de la cuota del Promavi porque bueno, obviamente la cuota se actualiza en relación al costo que tenemos nosotros mismos en la localidad, siempre los costos se actualizan con tres parámetros, la bolsa de cemento, la barra del 8 del hierro y el ladrillo cerámico de 18. Nosotros usamos esos tres valores y hacemos un índice propio, durante todos estos años lo hemos venido haciendo así, pero bueno, este mes, este año es un año muy atípico donde se ha visto un aumento muy fuerte sobre los materiales, como el resto de las cosas, todo junto con el tema inflacionario y bueno, por lo cual se ha puesto un poco más pesada la cuota que bueno, hay algunos adherentes por ahí que se han llegado al municipio consultando respecto a este tema y bueno, hago públicamente para todos los adherentes del Promavi hacerles este resumen, esta explicación de por qué aumenta la cuota como aumenta, porque básicamente aumenta el costo de los materiales y por lo tanto el costo de la construcción y bueno, lamentablemente son los coletazos que dejan estas crisis. Esa era mi pregunta, creo que la contestamos correctamente, ¿no? El tema del desfasaje económico, ¿es posible que alguna cuota, el comienzo, una vez que se tenga la vivienda Promavi, son más de 7.000 pesos, 7.500 pesos, Juan? Sí, 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 hoy la cuota, no recuerdo bien, pero está alrededor de los 4.000 pesos y bueno, una vez que se entrega la vivienda, pasa a costar 8.000 pesos la cuota, le llamamos la media cuota y la cuota completa. El problema normalmente, por lo que hablamos con los adherentes, no es tanto el problema de la cuota entera, en realidad yo creo que ahí normalmente se le soluciona el problema a la gente, porque empieza a pagar 8.000 pesos por su propia vivienda. El problema viene más aparejado con la media cuota, porque es esa media cuota de unos alrededor de 4.000 pesos, más el alquiler que normalmente suelen estar pagando. Se le junta un alquiler, que hoy los alquileres están entre 5.000 y 8.000 pesos o 10.000 pesos, depende de lo que uno pueda alquilar, más la media cuota. Entonces, bueno, ahí es donde se pone pesado todavía para la persona que todavía no tiene su propia vivienda. Por último, ¿hay deserción del plan? No, mira, dentro de todo, yo creo que obviamente que se queja mucho el adherente por el aumento de las cuotas, como el aumento de todo, pero no estamos notando que haya, no hay ni deserciones, ni tampoco ha aumentado la morosidad de los pagos, digamos. Así que por eso te digo, vale destacar, y es bueno decirlo, y valorar el gran esfuerzo que hacen los adherentes para estar al día y pagar todos los meses su cuota.